¡Hola! Chicas, chicos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo con unos peinados bien rapidito. Espero que les guste y que los pongan en práctica. Dejo en comentarios abajo cuál fue su favorito. Son bien rápidos de hacer y lo más prácticos posible. Son los que yo utilizo casi siempre. Y bueno, espero que les guste y que se queden. Bueno, este es mi cabello, como pueden ver, sin ningún tipo de producto. Y estas son mis ondas, así que vamos a comenzar. Vamos a tomar un mechón. Y vamos a tomar otro más y lo vamos a pasar por encima. Y soltamos el primero que tomamos. Volvemos a agarrar otro mechón, pasamos por encima y soltamos el que teníamos anteriormente. No sé si se puede entender bien en el video, espero que sí, pero es simplemente poner un mechón por encima del otro. Y bueno, vamos a tomar una bechita invisible y lo vamos a ajustar. Yo en esta ocasión tengo estas, pero ustedes si quieren pueden utilizar alguna con alguna decoración. Lo siguiente que hacemos es tomar los laterales y llevarlos hacia atrás y tapar más o menos las mechitas lo más que podamos. No sé si me expliqué bien. Y como pueden ver ahí, mechitas invisibles no se ven bastante porque son de color negra. Si tienen el color de su cabello va perfecto, pero bueno, yo en esta ocasión tenía negras y queda de esta manera el acabado final. Luego vamos a realizar una trenza en el flequillo tirándola hacia atrás y también una trenza en el otro lateral que nos queda libre. Y con el pelo que nos sobra vamos a hacer una colita descontracturada. No quiero nada prolijo, como pueden ver lo estoy haciendo con los dedos para que no quede perfecto. Y voy a ir integrando las dos trenzas que realizamos y atamos con una colita. Y lo siguiente es hacer un rodete bien descontracturado, nada nada perfecto. Y lo enganchamos con el chiste invisible y nos quedaría un peinado así, como pueden apreciar. Luego en una colita alta voy a utilizar esta dona, que por cierto esta la compré en todo moda. La aplico como si fuera una colita y voy expandiendo el cabello para cubrir todo lo que sería la dona. Una vez que tengo el pelo como yo quiero hago una colita y lo que me sobra divido en dos. Y voy cubriendo la colita que puse para ajustar todo el pelo. Y bueno, lo ajustamos bien. Este sería un rodete un poco más formal, así que también está muy bueno. Y bueno, así nos quedaría el rodete. Y bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, que les sea de mucha, mucha felicidad. Les mando un beso enorme a todas, gracias por estar ahí. Las espero en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Nos vemos en un próximo video, los quiero. Bye.